Temprano yo te buscaré Dios le bendiga hermano, bendecimos este día especial, no sé cómo estará en su día, pero es un día especial, ¿por qué? Porque cuando está la palabra de Dios y donde dos o tres se reúnen, ya sea físicamente o ya sea por medio de esto, está fluyendo la palabra y donde hay palabra hay vida, más la palabra de Dios, por eso queremos darle gracias por este tiempo y después de esta tanda vamos a compartir un pensamiento. No, 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 no. El signo de adorar, el signo de adorar. El signo de adorar, el signo de adorar, todo viene de ti, y todo vuelve a ti, solamente tuya, Es la gloria Solamente tuya El estilo El estilo de adorar Cante lo pan de la iglesia Que no sea una canción Que sea algo del corazón Algo que nace del interior Y aquello que ha sido redimido Por la sangre De ese cordero que un día murió la cruz Y todo vuelve a ti Como le dije Como están hermanos Dios les bendiga Éxodo capítulo 20 Dice Los 10 mandamientos Pero me voy a parar en uno Dice No tendrás dioses ajenos delante de mi Como todos sabemos Cuando Dios rescata al pueblo de Egipto Que sucede Después de 430 años Ellos clamaron Cuando clamaron Se les presenta La gracia de Dios Y ahí le manda el libertador Que es Moisés Pero después de todo esto Para que sepamos el contexto Dice Uno de los mandamientos Dice No tendrás dioses ajenos Y sabemos que Cuando nosotros venimos A Dios Y aún estando con Dios Siempre hay algunos dioses Que se presentan En el caso de Egipto Del pueblo de Dios El pueblo de Egipto Se había estado por 430 años Entre medio de la idolatría Que tiene que ver Con adorar a otros dioses Que tiene que ver Tal vez con el excesivo trabajo O con lo temporal O el consumismo Entonces eso Son Cosas que ocupan El lugar de Dios Los hijos Los padres Con esto lo digo Yo que no tenemos Que amar a los hijos Los padres Estoy diciendo Cuando ese amor Es excesivo Se lo resumo así Porque la palabra Dice Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con toda tu fuerza Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo Eso lo dice En el Nuevo Testamento Cuando lo resume Jesús Pero El tema es así La idolatría Para definirlo bien Sería Todo aquello Que ocupa El lugar de Dios Más Que Que el mismo lugar de Dios Por decirlo Eso es idolatría Ejemplo El amar El tiempo de ocio El amar Demasiado El trabajo Y ahí uno se va dando cuenta Son las prioridades Que uno va poniendo Entonces la idolatría Te hace Justamente eso Quitar El lugar de Dios Por eso Dios Da tanto Énfasis En dice En no tener Dioses Ajenos Dioses que quitan El lugar de Dios ¿Por qué? En el Salmo 115 Habla Porque tales Son los que le adoran No tienen No tienen Tienen mano Más no palpan Tienen pies Más no caminan Tienen ojos Más no ven Pero En cambio Dios Tiene todos esos atributos Y mucho más Y mucho más Y sabemos que Él es santo Y cuando lo adoramos Según lo que adoramos Es lo que somos Según lo que Nosotros Engrandecemos Es como vamos a ser Engrandecidos Si nosotros Engrandecemos A Dios Dios Nos hacemos A imagen Y semejanza De Dios Pero si nosotros Engrandecemos Por decir Algunos tienen Como idolatría El auto Por decirlo así Que eso le pasa A los varones Otro por ahí Otras cosas Uno se hace Semejanza A eso Pero eso ¿Qué es? Es temporal Pero cuando nacemos Semejante A las cosas Eterna de Dios ¿Qué sucede? Tenemos Un valor agregado Tenemos Los frutos Del Espíritu Santo ¿Y cuáles son Los frutos Del Espíritu Santo? En Gálatas 5.23 Habla De la paciencia Del amor De la benignidad De la justicia La fe La mansedumbre Y contra tales cosas La carne no puede pelear Entonces Eso es lo que quiere Dios Dios quiere Que lo tengamos Primeramente En cuenta a Él Y cuando nosotros Nos rendimos a Él Lo adoramos a Él Nos hacemos Semejante a Él ¿Y qué tenemos? Tenemos más compasión Para con las almas Tenemos más ganas De estar con los hermanos No nos enojamos tanto No estamos tan cansados ¿Por qué? Porque el gozo del Señor Es nuestra fortaleza Porque cuando nosotros Tenemos esa Renovación En Dios ¿En quién? ¿Qué dice Dios? Dios es como Es la fuerza Es nuestro amparo Es nuestra fortaleza Es nuestro refugio Es nuestro pronto auxilio Tenemos un protector Tenemos alguien Que va adelante Tenemos alguien Que guarda Miren el pueblo de Dios En la época Que fue rescatado De Egipto Iba El Señor El ángel del Señor Se manifestaba Como columna Como columna de fuego De día Pero como columna Como una nube Como columna De fuego De noche Y de día Como nube Y lo protegía El fuego Lo protegía ¿De qué? De las fieras De que no venga Ningún animal Y los coma Pero la nube Que del sol abrazador Y lo llevó Por el desierto Y cuando lo llevó Por el desierto ¿Qué había? Solo arena No había camino No había otra forma Y ahí le fue Empezar a mostrar En una forma visible Como Digamos A caminar Con Dios Lo hizo en forma visible En esa parte Pero Dios Nos dice Nos dice hoy Hoy nos dice Y después le fue diciendo A través de los mandamientos Que Teníamos que adorarlo Sin idolatrar Nada ¿Por qué? Porque Dios Es celoso Y cuando Dios Es celoso Él Quiere Realmente Tiene muchos celos Por nosotros Por todas las cosas Entonces Le animo Hermano A buscar La presencia De Dios Y cuando buscamos La presencia De Dios Algo Sucede Algo Pasa Ya la idolatría Queda de lado No tenemos Dioses ajenos Tenemos Caminamos bien Opera La 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 pasión El amor El gozo La benignidad La justicia Y sobre todo Tenemos Amamos A la iglesia Amamos A nuestros hermanos Amamos La familia Y todo lo queremos Hacer Bien ¿Por qué? Porque estamos impregnados De la presencia De Dios Y cuando está Dios Transforma nuestra vida Por eso Lo animo A buscar Más que nunca A Dios Dios Lo bendiga Hermano Después de esto Oramos Eres digno de adorar Eso es Iglesia Todo viene De ti Porque tuya Es digno de adorar Es digno de adorar Todo viene de ti Todo Y todo Todo vuelve a ti Solamente tuya Es la gloria Solamente tuya El es digno El es digno de adorar Cante lo pan de la iglesia Que no sea una canción Que sea algo del corazón Algo que nace del interior Y aquello que ha sido redimido Por la sangre De ese montero Que un día murió la cruz Y todo vuelve a ti Y que se nos da Tú serás la gloria Padre Dios Queremos darte a ti La gloria La honra La alabanza El honor Y el poder Gracias por tu palabra Gracias por tu bendición Gracias por enseñarnos Que la palabra tiene vida Que en tu vida Señor Nosotros somos transformados Por eso en esta hora Ponemos delante de ti Señor Tu palabra Que nos hablaba De la idolatría Señor Nos hablaba De no tener dioses ajenos Y nos hablaba De adorarte a ti Y cuando te adoramos A ti Que sucede Somos transformados Por el poder Del espíritu Por el poder De la palabra Por el poder Señor De estar reunidos En una congregación Donde el espíritu santo Opera Por eso Señor Queremos darte A ti la gloria Y nos aumenta La fe Nos aumenta Señor La mansedumbre La mansedumbre Nos aumenta El amor Nos aumenta El gozo Nos aumenta La fortaleza En el espíritu santo Señor Queremos orar Para que eso Sea derramado De una manera Señor Donde seamos transformados Señor Y eso nos lleva A más santidad Señor Señor Y algo que me impactaba Señor Dice Que comentaba Nuestro pastor Padre Que cuanto más Te adoramos Señor Más en santidad Estamos Y cuanto más En santidad Más atrae La gloria de Dios Por eso Tú te manifiestas Señor Y queremos Esa manifestación En todos los hermanos Tanto En el más antiguo Como en el más nuevo Señor Que eso sea Una Haga la diferencia Señor Y sabemos Que cuando está Tu gloria Tu gloria Produce cambios Produce sanidad Produce Benignidad Produce justicia Produce mansedumbre Produce amor Produce Señor Todos los frutos Señor Manifestados Señor Obrando Señor Por eso Señor Te damos gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Amén Del Espíritu Santo Amén Neff